AR-3190 la mancha solar más grande en años Mancha solar a vista desnuda Una de las manchas solares más grandes en años está cruzando el disco solar, y se puede ver a simple vista. Asegúrese de usar anteojos solares seguros para proteger sus ojos. Una mancha solar es una región del sol que tiene una temperatura más baja que sus alrededores, y con una intensa actividad magnética. Una mancha solar típica consiste en una región central oscura, llamada bumbra, rodeada por una penumbra y más clara. Una sola mancha puede llegar a medir hasta 12.000 kilómetros, casi tan grande como el diámetro de la Tierra, pero un grupo de manchas puede alcanzar 120.000 kilómetros de extensión e incluso algunas veces más. La oscuridad de una mancha solar es solamente un efecto de contraste. Si pudiéramos ver una mancha tipo, con una umbra del tamaño de la Tierra, aislada y a la misma distancia que el sol, brillaría unas 50 veces más que la luna llena. Las manchas están relativamente inmóviles con respecto a la fotosfera y participan de la rotación solar. El área de la superficie solar cubierta por las manchas se mide en términos de millonésimas de hemisferio solar visible. La mancha solar es cuatro veces más ancha que la Tierra. Es dos veces más grande que cualquier otro punto del Sol, visible a simple vista, y un objetivo magnífico para los telescopios solares de aficionados. Lo mejor de todo es que está a punto de explotar. ART-3190 tiene un campo magnético inestable, Beta Gamma Delta, que alberga energía para llamaradas solares de clase X. Cualquier erupción será geoefectiva porque la mancha solar está casi directamente frente a la Tierra. ART-3190 tiene un campo magnético de la Tierra. ART-3190 tiene un campo magnético de la Tierra. Luz tiene un campo magnético de la Tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.